buenas tardes a todos disculpen en la demora tuve unos problemas ahorita con la página que me bloquea unas unas cosillas que les quería mostrar pero bueno entonces eh buenas tardes buenos días a todos antes de comenzar me gustaría saber si tienen alguna duda alguna pregunta buenos días profesor bueno yo tengo eh la duda de que si con esto que pasó pues del paro y del poco tiempo que nos queda de clases se va a modificar de alguna manera la evaluación o los temas que íbamos a ver durante el curso sí eh bueno sí gracias Montserrat eh sí eh vamos a hacer algunas modificaciones eh he seleccionado cuatro prácticas que me parecen fundamentales para eh su eh su carrera ¿no? Su vida profesional desde el punto de vista de la termodinámica y su experimentación esas cuatro eh prácticas es el equilibrio mecánico o la presión que es lo que vamos a ver el equilibrio térmico temperatura cambios de entalpía y energía interna bajo diferentes procesos y procesos espontáneos y la segunda ley de la termodinámica vamos a hablar de esas eh cuatro prácticas vamos a destinar una sesión para la práctica de presión una sesión para la práctica de temperatura dos sesiones para los cambios de entalpía y energía interna y dos sesiones para los procesos eh espontáneos eso nos va a dejar una sesión para comentar cualquier duda eh en la calificación en los temas etcétera eh porque bueno eh debo entregar una vez que terminemos las sesiones digamos horas después debo entregar su evaluación para que eh eh en termodinámica tengan eh tengan el termodinámica teoría tengan el tiempo suficiente para poder eh hacer las evaluaciones los promedios adecuados ¿no? y que sepan su calificación a tiempo entonces por eso necesitamos esa última clase esa última sesión eh que todos estemos de acuerdo que no haya eh ninguna duda que eh que todos estén de acuerdo con su eh con su evaluación entonces necesitamos esa última sesión ¿sí? entonces en cuanto a la evaluación sí va a tener que cambiar un poco porque ya no nos va a dar tiempo de hacer eh el proyecto ya no tenemos eh bueno no pasa nada o sea no no es este hay cosas más graves ¿no? que están pasando en el mundo no pasa nada vamos a tratar de adaptarnos a la siguiente forma de evaluar pues por ejemplo eh en lenguaje termodinámico eh les voy a pedir que acá en evaluación al final de esta eh parte de lenguaje termodinámico ¿sí? voy a poner ahí el enlace de la página y eh les pido que se organicen en un equipo de tres personas máximo yo veo aquí a diecinueve personas no sé si las diecinueve personas eh les va a aparecer y se porque hay posibilidad de darse de baja ¿no? pero bueno ahorita hablamos o veinte personas creo no son menos ¿no? dieciocho personas entonces eh bueno o sea la idea es que se puedan organizar en eh tres personas en equipos de tres personas ¿sí? segundo que tengan que van a tener que ir a este documento identificación de procesos termodinámicos ustedes le dan clic ¿sí? y les pido que hagan una copia de este archivo a ver ya pudieron entrar ahora bueno o sea que no trabajen en este archivo sino que hagan ustedes una copia entonces ahí no sé aquí le ponen crear una copia y ustedes hacen su copia le ponen identificación de procesos termodinámicos y aquí ponen eh un nombre por ejemplo el nombre de su equipo si le quieren dar nombre a su equipo se estaría genial sino eh un nombre ¿no? que los pueda identificar por ejemplo eh los gipsianos ¿no? Gips y una vez que hagan ustedes su documento ustedes eh deben compartirme su documento entonces voy a regresar para compartírmelo les pido que acá lo compartan a esta dirección de correo electrónico entonces ahí le dan en compartir ¿sí? obviamente tienen que poner a los miembros de su propio equipo y también a mí por favor para que yo pueda ir viendo cómo está su trabajo entonces hasta ahí vamos eh hay alguna duda no profe no ninguna muy bien entonces una vez que entran aquí a este documento les dice acá tienen que poner el nombre de los integrantes aquí está el objetivo de esta actividad el objetivo es identificar el estado inicial final y las restricciones que se liberan en un fenómeno seleccionado ahorita vemos qué fenómeno es este el seleccionado en la introducción ustedes tienen que eh deben explicar de forma breve y clara qué es un proceso y cuáles son las restricciones que se liberan o que se pueden liberar ¿no? esa este es lo que vimos las primeras sesiones que es un proceso o sea qué significa un proceso cuáles son estas restricciones de acuerdo a las paredes adiabáticas rígidas impermeables ¿sí? después también en esta introducción deben describir un el fenómeno que han seleccionado y puede ser alguno de los ejemplos mostrado en la página en la práctica lenguaje termodinámico entonces ustedes pueden ir a el enlace acá y son estos ejemplos a los que me refiero son este por ejemplo que también lo comentamos en su momento puede ser este bueno les digo que no me deja mostrar imágenes entonces acá había una imagen bueno acá había otra imagen seguramente ustedes sí no sé qué pasa conmigo bueno entonces esos son los ejemplos que pueden ver acá en su en su en la plataforma pueden seleccionar uno de ellos o pueden seleccionar uno de la vida cotidiana por ejemplo el el cocinar un huevo hay procesos termodinámicos ahí entonces la cuestión es identificar cuál es el proceso cuáles son las paredes que se liberan por ejemplo el abrir el gas de la estufa involucra un proceso termodinámico etcétera el inflar un globo es un proceso termodinámico el el enfriamiento del café es un proceso termodinámico ustedes pueden seleccionar ya sea estos que se proponen o alguno de la vida cotidiana que les interesaría explicar hasta ahí que da alguna duda no ninguna no ninguna muy bien entonces acá en esta introducción la palabra clave es describir esta parte de describir describir tienen que describir el fenómeno solamente una descripción de lo que está pasando por ejemplo en el describir qué pasa o qué van a qué se hace cuando se cocina un huevo o qué se hace cuando se enciende la estufa qué se hace cuando se adiciona un un sólido en una disolución o sea cuál es el proceso no más bien no el proceso termodinámico sino me refiero a lo que se tiene que lo que lo que tienen que hacer y lo que observan de ese fenómeno a eso me refiero con describir después en esta parte antes de desarrollar esta parte tienen que abstraer su fenómeno entonces abstraer o sea significa para ustedes ven un fenómeno físico no una una serie de pasos en donde modifican ciertas variables y ven ciertos fenómenos no ciertos resultados de la modificación de esas variables no por ejemplo veíamos que si colocamos hierro en este calentador y acalentábamos un efecto era el incremento de la temperatura no entonces esa es la descripción del fenómeno y ahora tenemos que abstraerlo a la termodinámica que significa abstraerlo desde el punto de vista de la termodinámica es llevarlo a el esquema de proceso es decir cuál es el estado inicial y cuál es el estado inicial qué paredes tenemos en ese estado inicial adiabáticas rígidas impermeables una vez que liberamos alguna de estas restricciones ocurre el proceso y pasamos de adiabática a diatérmica por ejemplo no entonces eso significa abstraer llevar este fenómeno a el concepto de proceso identificar identificar cuáles son las fronteras y cuál de esas fronteras o restricciones internas se liberan para que se lleve a cabo el proceso hasta ahí queda alguna duda no profesor no ok no ninguna ok muy bien entonces es importante ahí describir dibujar los esquemas identificar los cambios que se observan y las restricciones que se aquí y aquí perdón restricción muy bien y después en conclusiones ustedes tienen que describir dada la identificación del proceso y sus restricciones disculpen esto no hay tiempo de darle una revisada qué experimento se se puede proponer cuál variable se perturba y cuál se mide es decir para un experimento que me permita conocer algo por ejemplo yo coloco el hierro sobre este este soporte y caliento no entonces qué variable estoy perturbando ah bueno estoy adicionando energía mediante la combustión de algún hidrocarbura algún combustible qué variable se modifica ah bueno se modifica la temperatura del hierro no entonces la pregunta o un diseño un experimental es cuantificar la cantidad de combustible necesario para elevar la temperatura del hierro entonces uno esperaría un gráfico de temperatura en función de la masa de combustible entonces esto ya es un diseño experimental porque ustedes dicen ah bueno qué variable voy a modificar voy a perturbar la masa de combustible qué variable voy a medir la temperatura si el objetivo es determinar cuál es la masa necesaria para elevar en un grado en grado centígrado en unidad de de temperatura con esa masa entonces ese es un diseño experimental si me explico yo no lo entendí muy bien profesor ok es que no lo entendí muy bien que no lo entendí muy bien un momento por favor por ejemplo en la sesión una de las sesiones analizábamos uno de los fenómenos veíamos como si consideramos ahora por ejemplo el combustible como parte de las como parte de las variables entonces podríamos cuantificar, o sea, un diseño experimental es a ver ¿qué quiero saber de este sistema? ¿o qué quiero saber con este proceso? ¿qué puedo cuantificar con este proceso? una propuesta es si yo puedo medir la temperatura cuando libero la restricción interna de ser una pared impermeable a una pared semipermeable entonces lo que puedo hacer es cuantificar cuál es el cambio de temperatura en función de la cantidad de combustible que entra en el quemador ¿sí? entonces eso es un diseño experimental esta es la variable que voy a perturbar que voy a modificar ¿sí? y esta es la variable que voy a medir entonces voy a medir cuál es el cambio de temperatura en función de la cantidad de combustible esto es un diseño experimental obviamente tengo que decir voy a considerar que no hay disipación de energía con el medio ambiente esas son las restricciones ¿no? de mi experimento voy a considerar que no se pierde energía con el medio ambiente que no hay pérdida de energía por calentar el mismo soporte etcétera ¿no? entonces son algunas consideraciones que debemos hacer para nuestro experimento entonces esto una vez que se ha abstraído el fenómeno y lo llevamos a el marco de un proceso nos va a permitir poder identificar cuáles son las variables perturbables o que vamos a perturbar o que vamos a modificar y las variables medibles y la restricción que se mantiene ¿sí? ¿queda un poco más claro? Sí profesor gracias no, gracias a usted entonces ahí dígame ¿la gráfica de la que usted nos habla va a ser con valores arbitrarios que nosotros le vamos a dar? no, no no es necesario a ver la gráfica para mí me ayuda a explicarlo o sea yo veo mejor las cosas en una gráfica pero no es que ustedes tengan que hacer una gráfica sino cuando pongo la gráfica lo que quiero esquematizar es que podemos identificar la variable perturbable y la variable medible ustedes ya sea que hagan la gráfica y expliquen ah bueno yo lo que mediría sería esto y temperatura y mediría la temperatura y podría esperar que con el incremento del combustible la temperatura aumente pero no es necesario dar la gráfica o valores arbitrarios lo que quiero en este ejercicio es que ustedes diseñen el experimento o sea que variable modificaría y que variable mediría no sé si me explico y entonces puede ser solo como explicado con palabras correcto así sí exactamente es lo que les estoy pidiendo yo no yo me es más fácil explicarlo en un gráfico pero en un documento lo podrían poner en un en un enunciado ¿sí me explico? sí por favor gracias no gracias muy bien entonces es lo que hay que poner acá ese enunciado pueden adicionar la gráfica pueden pueden adicionar la gráfica para ilustrar ¿no? pero el enunciado debe explicar qué variables son medibles qué variables son perturbables y qué se espera ¿no? qué se espera de esa gráfica y finalmente una reflexión reflexione sobre la utilidad de abstraer un fenómeno e identificar el proceso y escriba su reflexión entonces primero reflexionen y dicen ah bueno ¿por qué es importante hacer esto? ¿me va a servir de algo? este proceso de abstracción me parece primero les parece importante o sea les parece que sirva de algo si no pueden decirlo o sea no me parece que es una pérdida de tiempo me parece que puedo analizar fenómenos sin la necesidad de abstraerlo o abstraerlo les permite identificar con claridad cuáles son las variables medibles y las variables perturbables les permite lanzar hipótesis sobre qué es lo que va a pasar entonces esta abstracción es una parte desde varios autores en la literatura pero lo retomo la abstracción me parece que es un concepto muy importante del método científico no es el método científico es una parte del método científico la abstracción las matemáticas es una abstracción las ecuaciones son abstracciones de la realidad entonces parte del método científico es lograr abstraer fenómenos naturales para poder representarlos ya sea que llegues a conclusiones mediante un modelo una ecuación o un modelo descriptivo que puedas describir bueno si pasa si ocurren estos cambios entonces esperamos que pase esto entonces esa es la reflexión bueno eso es lo que quiero que reflexiones es eso la utilidad de la abstracción de fenómenos si me explico si profesor si profesor ok muy bien y en todo documento todo documento que se logra entregar o que entreguen siempre es importante siempre es muy importante que incluyan referencias hay que incluir en todo documento referencias no no significa ah bueno me voy a inventar referencias y no las utilicé no la idea es que muchas cosas por ejemplo no son nuestras no por ejemplo quizás alguna leímos en algún documento abstracción y método científico y a partir de ahí nos inspiramos para poder escribir nuestra reflexión entonces eso es muy importante para no para acostumbrarnos porque luego podemos generar plagio el plagio es puede ser inconsciente no o sea uno o sea dice ah bueno tomo de wikipedia que es una fuente bastante general pero habría que verificar su información pero es muy bueno es bastante general con una primera aproximación pero no vale no vale que no es correcto que ustedes copien una frase un enunciado de wikipedia y lo peguen en su documento yo sé que es fácil uno está tentado a hacerlo pero eso es plagio y el plagio tiene que ver con la ética profesional entonces aquí les voy a poner un documento de la UNAM que habla sobre el plagio yo les recomiendo que lo lean porque hay una una infografía muy bonita pero bueno en esa página misma está la infografía este porque o sea por una parte siempre vamos a escribir documentos ¿no? y los documentos ya sean como reportes técnicos artículos de investigación o su propia tesis deben citar los materiales deben citar de dónde toman esa información de dónde toman esa imagen etcétera es muy importante porque si no la citan el lector considera que es su idea ¿sí? que es solamente su idea que ustedes generaron esa idea es una idea original de ustedes y puede ser que no sea así entonces por una parte por otra parte no está mal apoyarnos de trabajos de otras personas la ciencia se construye sobre esa base ¿no? la frase célebre de Newton está a hombros de gigantes ¿no? es decir los resultados que obtiene Newton se debe a que previamente otros autores lograron lograron avances científicos ¿no? entonces Newton le permite tener una base diferente ¿no? no sé si o sea es decir la ciencia se va construyendo sobre la base de las contribuciones de otras personas no vamos a Einstein Newton no desarrollaron la teoría sus teorías de la nada sino que fueron gracias a los resultados previos y decir que es de la nada que es todo mi trabajo es digamos un error ¿no? un error porque no no consideras todo ese trabajo previo entonces es muy importante esto de no plagiar y por eso siempre es muy importante colocar las referencias cómo hacer referencias cómo citar entonces también en esta página que les comento comento les dice cómo citar entonces para que lo tomen en cuenta y les va a servir para sus otras materias a lo largo de su carrera y en su tesis y en su vida profesional ¿ok? bueno eso es la evaluación bueno este es el documento que me va a permitir o el instrumento que me va a permitir evaluarlos en esta primera práctica cada práctica al final vamos a tener esta más cuatro más es decir cinco en total entonces en la cinco vamos a tener un documento similar no va a ser o sea la idea es que no sean documentos extensos sino que sea el resultado de la reflexión de la discusión entre sus compañeros y de podamos ver en sesiones no no me interesa calificar por kilo sino poder leer sus ideas poder leer sus reflexiones es lo que más me interesa que vayan desarrollando esta este esta a práctica de escribir ¿no? de reflexionar y escribir su reflexión y de hacer adecuadamente las cintas ¿si queda claro eso? sí perfecto ok entonces esa va a ser nuestra modificación en la evaluación entonces al final de cada página o sea de cada me refiero a cada práctica aquí es lenguaje termodinámico al final vamos a tener un espacio para la evaluación ¿si? entonces esa va a ser van a ser cinco evaluaciones de que corresponden a cada práctica entonces ustedes armen sus equipos me parece que tienen un chat en Whatsapp ¿es cierto eso? ¿sí? ¿sí tienen un chat? sí profe sí profe ok entonces ustedes por favor pónganse de acuerdo armen sus equipos y para que puedan entregar esta actividad les digo compartanme su documento para que yo vaya viendo cómo van avanzando para que pueda ver quiénes son los miembros de su equipo y pueda ir armando las listas ¿sí? sí profe sí profe excelente muy bien ahora en cuanto al calendario seguramente ya lo vieron en sus otras materias cómo cómo quedará el calendario las fechas digamos bueno Jerusi pide que si le puedes meter al Whatsapp al grupo de bueno tenemos 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 esas fechas importantes 25 y 28 de junio ¿no? que son los días que ustedes se pueden dar de baja en la materia en cualquier materia ¿no? este no me tienen que decir no me tienen que avisar pero en este caso como van a trabajar en equipo sí le tienen que decir a su equipo ¿no? oiga pueden entrar como oyentes no hay ningún problema pero en el equipo sí deben estar los que se van a quedar al final para evaluación entonces considerenlo eso o sea tomen sí ¿alguien va a hablar? Profe ¿de cuánto va a ser el equipo? tres máximo tres ok va gracias muy bien entonces tómenlo en cuenta por cualquier cosa ¿no? avíseles a su a su equipo si ya formaron y al final decidieron que no mejor ya no avíseles cotiempo para que puedan tomar las medidas adecuadas por favor entonces 25 y 28 de junio se pueden dar de bajo entonces esta semana vamos a hablar de la práctica de presión la siguiente semana va a ser sobre equilibrio térmico que es temperatura y después la siguiente semana vamos a hablar de cambios de entalpía y energía interna ahí sí nos vamos a tomar dos semanas para poder desarrollar los conceptos las siguientes dos semanas van a ser sobre procesos espontáneos y segunda ley de la termodinámica y la última semana la vamos a dejar para comentarios finales bueno realmente es una clase no es viernes comentarios finales veamos las evaluaciones si hay alguna corrección que hay que hacer la tenemos que hacer en ese momento o sea es decir al final de la clase yo ya tengo que tener sus listas con sus evaluaciones y todos deben estar de acuerdo para que esto yo ya se lo mande al profesor de teoría y haga los promedios entonces necesitamos esa semana para ver esa evaluación y que otra cosa bueno seguramente también en su asignatura de teoría ya les dijeron que si se dan de baja en laboratorio se tienen que dar de baja en teoría me parece si si les comentaron eso no no a ver déjenme revisar entonces para no no dar esta información falsa ajá miren me dicen en termodinámica y equilibrio y cinética no es posible dar de baja solo teoría o laboratorio individualmente la baja es para la asignatura completa lo que yo entiendo de ese enunciado es que si dan de baja laboratorio de termodinámica deben dar de baja teoría si 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 está claro o todos entienden eso si si ok entonces eso es lo que les quería comentar si dame yo tengo una duda este por ejemplo si reprobamos teoría pero pasamos laboratorio o se cuenta o se reproba todo bueno laboratorio y teoría no lo sé si apruebas laboratorio pero repruebas teoría se queda guardada tu calificación de laboratorio ah ok ¿cómo? perdón si se si repruebas teoría pero pasas laboratorio se queda guardada tu calificación de laboratorio ah ok muchas gracias lo que si yo no puedo hacer y no es que no quiera sino que no puedo porque no tengo el siguiente semestre no tengo termodinámica laboratorio es que yo no puedo guardarle su calificación porque el siguiente semestre no la voy a dar entonces no no podría ¿no? digamos ponerla su calificación entonces eso sí bueno realmente nunca se puede hacer eso ¿no? pero ahora menos entonces pero se guarda el sistema es decir tú tu siguiente semestre si repruebas teoría ya nada más te aparece un recurso para la teoría ah de acuerdo entonces bueno entonces es parte del sistema digamos correcto muy bien entonces bueno hasta aquí ¿alguna duda? pregunta no ok excelente entonces bueno entonces vamos a pasar a nuestra práctica de hoy ¿cuándo se entrega lo que bueno el reporte del lenguaje termodinámico que nos enseñó permítame nada déjame encontrar para la siguiente sesión me gustaría ya tener o sea que tengan ya su versión final yo se la yo la reviso y si hay comentarios que hay que modificar se los comento para que puedan modificarlo y me lo puedan la modificación me la puedan entregar la siguiente sesión es decir este debería estar para el día 4 de junio la primera versión si hay que hacer alguna modificación me la me la pueden dar máximo el 11 de junio pero puede ser a lo largo de la semana del 7 al 11 de junio ¿sí queda claro eso? sí profesor muy bien entonces eso ahora vamos a presión entonces esta es la página no puedo ver las imágenes pero ahorita vamos a pasar a otra pero lo que vamos a ver los materiales todo se encuentra en esta página de la plataforma entonces los voy a pegar en el chat para que lo tengan y voy a pasar a la otra pero entonces bueno ya habíamos comentado ya un poco de esta práctica esa es la la práctica digamos oficial hay un video del colegio de laboratorio de termodinámica donde se explica la práctica entonces vamos a desglosarla de otra forma los conceptos van a ser iguales pero vamos a tratar de abordar otros temas también entonces estábamos hablando en la sesión anterior sobre la presión la definición como fuerza sobre área estábamos analizando donde se se manifiesta en la vida cotidiana este fenómeno de presión por ejemplo en la elevación de los tanques para que fluya a través de todos los servicios etcétera hoy vamos a hablar de algunos fenómenos sobre donde se ve esta presión en la vida cotidiana y en la investigación experimentación y tecnología por ejemplo los comunes son vasos comunicantes algunas aplicaciones de vasos comunicantes la verificación experimental de los vasos comunicantes vamos a hacer acá unos experimentos virtuales después vamos a hablar del principio de Pascal después del principio de Arquímides después del diablillo de Descartes necesitamos hablar de los manómetros de comparación entre mediciones realizadas con un manómetro de carácter de aceite y un manómetro diferencial y después una visión microscópica esta visión microscópica pues está fuera de la termodinámica clásica pero es quizás conveniente para poder modelo un poco más robusto de lo que es la presión y poder interpretar algunos otros fenómenos pero advertencia esto ya queda fuera de la termodinámica clásica la termodinámica clásica no ve fenómenos microscópicos entonces vamos con esto entonces vamos con los principios de vasos comunicantes entonces para eso para poder mostrar esta ecuación voy a pasar a las notas habíamos hablado de esta eh partido ¿no? de la definición de presión eh es una fuerza eh sobre la una superficie ¿no? pero no cualquier superficie sino debe ser la debe ser normal a la superficie la fuerza normal a la superficie normal a la superficie eso es la presión por ejemplo la fuerza dividida entre el área tres no es presión es otra cosa que se llama fuerza de corte pero no eh esfuerzo cortante pero no es presión presión es cuando la fuerza es perpendicular a la superficie una vez que eh definimos presión hicimos un análisis dimensional ¿no? desde el punto de vista de la de la definición de fuerza sobre área la presión tiene dimensiones de metros longitud a la menos uno tiempo a la menos dos pero si nosotros multiplicamos longitud al cubo y longitud abajo vean que esto es un uno llegamos a la siguiente conclusión que la presión es una energía sobre volumen ¿sí? esta eh no esto nos permite reinterpretar a la presión de dos formas o interpretar a la presión de dos formas ¿no? uno como una fuerza por unidad de área y otro como una energía por unidad de volumen en ocasiones a esta eh este cociente de energía sobre volumen se le conoce como densidad volumétrica de energía ¿sí? parece que densidad solamente se refiere en ocasiones a masa sobre volumen pero también se puede referir a una propiedad sobre el volumen en este caso es una densidad volumétrica porque está partido entre el volumen o sea es energía por unidad de volumen de energía entonces son es otra forma ¿no? de decir a la presión o es una fuerza sobre área o una energía sobre volumen eso es muy importante ¿por qué? porque si presión es energía sobre volumen entonces el producto presión por volumen es energía ¿y esto por qué es importante? porque en el gas ideal que es una un modelo fenomenológico muy importante muy usado ¿no? que vamos a van a recurrir ustedes mucho a él que es presión por volumen es igual a n rt visto ahora desde esta concepción o esta reinterpretación de la presión como energía por volumen esto significa que esta parte de acá vamos a decir que es energía y esta parte de acá entonces para que sea dimensionalmente consistente también debe ser una energía ¿sí? entonces cuando abordemos la parte microscópica que repito es fuera de la termonómica clásica vamos a asociar esta energía a el movimiento de las partículas pero bueno por el momento no nos adelantemos solamente que visto ahora la ecuación del gas ideal se ve como una igualdad de dos energías presión por volumen es energía n rt es energía también entonces eso es muy importante también nada más les adelanto porque en sus siguientes cursos por ejemplo equilibrio y cinética cuando definan otras funciones termodinámicas va a aparecer nuevamente presión por volumen ¿no? por ejemplo la entalpía es energía interna más presión por volumen entonces uno dice bueno espérate espérate a ver esto es energía o sea dimensiones de energía esto es energía pero ¿por qué esto es energía? si esto si lo vemos con fuerza sobre fuerza sobre área multiplicado por un volumen ¿por qué esto es energía? ya vimos del análisis dimensional que presión por volumen también es una energía entonces se puede sumar esa es una energía interna y esa es una energía debido a que se mueve un fluido después vemos eso entonces es mucho más consistente clara coherente digamos nos ayuda a lograr interpretar estas ecuaciones esto presión por volumen también es energía ¿sí? hasta ahí ¿queda alguna duda? no profe no ninguna muy bien entonces bueno acá revisamos un ejemplo y ahora lo que vamos a hacer es digamos una forma de relacionar esta presión con otras variables entonces vamos a partir nuevamente de la definición presión es igual a fuerza sobre área ¿sí? ahora pensemos en un recipiente cilíndrico cilíndrico para simplificar pero no necesariamente tiene que ser cilíndrico solamente es para simplificar y vamos a suponer que acá queremos hasta este punto el fondo del recipiente cilíndrico queremos calcular la presión ¿sí? entonces en el fondo del recipiente cilíndrico ahora yo sé que el recipiente cilíndrico tiene un área y vean esta primera suposición es que a lo largo de todo el recipiente es la misma área y acá tenemos una altura ¿sí? o sea esta suposición del área solamente la comento para o sea si yo voy a medir el área acá arriba debe ser igual al área de acá abajo ¿sí? entonces pero no quiere decir que a lo largo de todo el recipiente debe tener la misma área después comentamos eso con más detalle en un momento más entonces esta área que es esta y que debe ser igual a esta o en este caso debe ser igual a esta ok entonces lo que quiero calcular es la presión en este punto al fondo del recipiente con esta área entonces necesito calcular una fuerza ¿sí? ¿qué fuerza es la que se ejerce de forma perpendicular a la superficie pues como dentro de este recipiente dentro de este recipiente hay un líquido ¿sí? por ejemplo pensemos en agua que es mucho más cercano a nosotros entonces acá si tenemos agua el agua pesa ¿no? o sea tan solo cargar un garrafón de agua de un botellón de agua para beber pues pesa ¿no? alrededor de 20 kilos ¿no? entonces un poco menos ¿no? pero bueno alrededor de 20 kilos entonces hay una fuerza en el recipiente sobre el recipiente sobre el fondo del recipiente que se debe a la masa que de este líquido que está ejerciendo una fuerza en el fondo del recipiente esa masa que ejerce esa fuerza se llama peso es el peso del líquido que se calcula como masa por gravedad ¿de dónde viene esta ecuación? de una de las leyes de Newton que es masa por aceleración aceleración es recuerden que es el cambio de la velocidad en relación al cambio del tiempo entonces esta es la aceleración de la gravedad ¿sí? entonces para calcular la fuerza que se ejerce sobre el fondo de este recipiente va a ser la masa por la aceleración de la gravedad ¿la masa de quién? la masa de líquido ¿sí? entonces ahora esta masa de líquido la puedo expresar así como masa ¿no? pero también la puedo expresar de otra forma la podemos expresar en términos de la densidad ¿sí? la definición de densidad es masa sobre volumen ¿sí? las dimensiones de la densidad las dimensiones son masa sobre longitud al cubo ¿no? es su definición masa sobre volumen o sea es decir ¿cuánta masa tenemos por unidad de volumen? ahora de esta ecuación vean que podemos determinar la masa si nosotros multiplicamos la densidad por el volumen ¿sí? entonces ahí tenemos una forma otra forma de calcular perdón ¿eh? la masa ahora esta densidad perdón se refiere a la densidad de líquido y el volumen se refiere al volumen de este recipiente de este líquido entonces bueno eso es lo que a lo que se refiere este volumen ahora este volumen para este recipiente cilíndrico en realidad para cualquier cualquier forma ¿no? siempre va a ser la misma pero es mucho más fácil verlo en este recipiente cilíndrico va a ser perdón antes volumen va a ser igual a área por altura ¿no? entonces de forma que la expresión para calcular la masa va a ser densidad por área por altura ¿sí? entonces ahora esto lo vamos a sustituir en la expresión de fuerza de forma que la fuerza va a ser que es masa por gravedad la voy a expresar como densidad por área sobre altura ¿sí? entonces una vez que expresamos esto vean que la presión que es fuerza sobre área va a ser igual a densidad por el área por la altura sobre el área ¿qué área? vean por eso comentaba ¿no? que el área de acá o sea este debe ser un recipiente de área regular para que al final esta área que está acá abajo debe ser la misma que el área en cada sección entonces para que se pueda cancelar y nos queda que es densidad por me faltó perdón me faltó acá poner falta la G ¿no? sí disculpen acá está la G aquí faltó poner la G solo sustituí la masa y aquí me faltó poner la G y ahí ya tenemos la expresión para determinar la presión es densidad por altura por gravedad ¿sí? hasta ahí queda alguna duda seguramente ya la revisaron en alguna otra asignatura incluso en termodinámica ¿no? en teoría pero bueno teníamos que verla acá para homogenizar presión es igual a densidad por altura por gravedad ¿hasta ahí queda alguna duda? no profe no ninguna ok muy bien ahora vamos a digamos que vamos a comparar dos recipientes ¿no? donde ¿o? ok y los vamos a comparar por ejemplo dos recipientes puede ser con diferente área o incluso el área no es necesario que sea regular entonces vamos a comparar la presión acá y la presión acá entonces la altura digamos va a ser esta y la altura va a ser esta para el dos y ese es para uno entonces de acuerdo a esta ecuación que acabamos de obtener en el recipiente uno vamos a tener presión uno por densidad uno por altura uno y la gravedad pues vamos a decir como los dos están a la misma altitud por eso los puse esta raya que están a la misma altitud vamos a suponer que el campo de fuertes campo gravitatorio es el mismo para el recipiente uno y para el recipiente dos ¿no? ¿cuándo no sería cierto eso? pues cuando este recipiente por ejemplo esté digamos uno esté a nivel del mar y otro esté digamos en una montaña ¿no? entonces en la montaña alta de Guerrero por ejemplo entonces ahí sí las gravedades cambian porque depende de la altitud ¿no? entonces bueno pero acá vamos a suponer que es la misma la misma gravedad incluso si está alejado unos metros no 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 hay tanta modificación en la gravedad se requieren varios kilómetros para que tenga un efecto sobre la gravedad la altitud tenga un efecto sobre la gravedad y a poner densidad dos altura uno y gravedad ahora vamos a igualar ah perdón en este o sea uno de los principios que se conoce como el principio de vasos comunicantes es que en el mismo punto con la misma altura vamos a tener la misma presión es decir que la presión en uno va a ser igual a la presión en dos si igualamos estas dos presiones tenemos que la densidad uno va a ser igual por la altura uno por la gravedad y esto va a ser la densidad dos por la altura dos por la gravedad entonces vean que inmediatamente podemos cancelar la gravedad esta gravedad si la podemos cancelar debido a que está prácticamente en el mismo campo gravitatorio y nos queda que es la densidad uno por la altura uno va a ser la densidad dos por la altura dos ahora si las densidades son iguales ¿cuándo va a ocurrir eso? cuando sea la misma sustancia a la misma temperatura profesor una pregunta ¿por qué se igualaban las presiones? esta igualdad de presiones es el principio de Pascal donde si vamos a medir en dos puntos a la misma altura esta línea gris indica que estamos a la misma altura el principio de Pascal nos dice que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto no sé si si eso aclara un poco sí gracias profesor entonces ahora si las densidades son iguales esto ocurre para la misma sustancia a la misma temperatura porque puede ser que este esté a una temperatura y este esté a otra temperatura diferente entonces ya no se cumple que las densidades sean iguales solamente para la misma sustancia a la misma temperatura puede darse el caso experimental donde se puede igualar la densidad por ejemplo de aceite con la densidad de agua si al agua la adicionamos alcohol etanol por ejemplo podemos alcanzar igualdades de densidad es posible eso también ocurre pero bueno son otro tipo de ejemplos en este caso si tenemos las mismas densidades entonces van a ser una posibilidad es que es la misma sustancia a la misma temperatura entonces bajo esta condición misma sustancia misma temperatura resulta que las alturas son iguales si las alturas son iguales si las presiones son iguales entonces este es digamos un resultado una conclusión que surge de la observación de los vasos comunicantes y que se puede demostrar a partir de la definición de la presión y de escribir la presión como la densidad por la gravedad por la altura ahora vamos a ver un experimento bueno hasta aquí queda alguna duda no no profe no muy bien entonces algo que hay que digamos resaltar es que no importa la forma que tenga el recipiente si es la misma altura va a ser la misma presión por ejemplo puede ser recipientes cilíndricos con diferentes áreas áreas transversales quiero decir pero también puede ser otro recipiente con alguna otra forma si estamos a la misma altura estamos a la misma altura no va a cambiar la presión las presiones no dependen del ancho del recipiente si es más ancho más angosto no va a modificar su presión ¿por qué? porque la presión habíamos visto se ve mucho más claro acá que es como es un cociente de una propiedad extensiva entre otra propiedad extensiva la presión es una propiedad intensiva entonces una propiedad intensiva no depende del tamaño del sistema entonces en este caso no depende del tamaño de nuestro recipiente entonces o sea no importa el área que tengamos acá si puede ser otra forma puede ser un área digamos amorfa y las presiones si las alturas son iguales las presiones son iguales entonces este es el principio de vasos comunicantes entonces vamos a ver un experimento un conjunto de experimentos muy sencillos entonces pueden ir dándole click a estos a estos enlaces ¿Puede repetirlo lo de los vasos comunicantes? Sí a la misma altura vamos a tener la misma presión no importa si las áreas son diferentes o el recipiente es de una forma digamos amorfa una forma caprichosa no importa si no es una forma regular también si es la misma altura la presión va a ser la misma ¿Sí queda acaso? Sí gracias muy bien ahora bueno esto es un digamos una hipótesis ¿no? entonces habría que verificarla por eso bueno ahorita vamos a ver cómo el profesor este los profesores la profesora María Eugenia y el profesor Acevedo lo hacen bueno aquí no están saliendo entonces bien acá tenemos un experimento donde tenemos vasos comunicantes ven acá tenemos un recipiente cilíndrico acá un cono acá este una acá hay una parte esférica después una parte o sea un cilindro después vean que aquí tenemos un cilindro inclinado ¿no? entonces vean que sin importar la forma el nivel de líquido que en este digamos este experimento pues representa representa este esta parte en color azul vean que las alturas son similares ¿no? son cuando son la misma altura no importa la forma que tenga incluso vean podemos inclinar el recipiente para incluso modificar más la sección transversal de cada uno de los recipientes y vean que la altura sigue siendo la misma vean que hay una cierta inclinación de nuestro recipiente pero las alturas siguen siendo las mismas también podemos ir de este lado y las alturas aunque no sé o sea como que hay un engaño óptico aquí ¿no? pero la altura es la misma y por lo tanto las presiones son iguales o al revés las presiones son iguales y por eso las alturas son las mismas entonces podemos incluso tirar un líquido y vean que se mantiene la misma altura ¿sí? ¿sí queda claro? Sí ok muy bien ahora entonces no importando como sea el recipiente es otra imagen donde tenemos otras formas de recipiente por ejemplo acá en esta altura o sea la altura que va desde el nivel de líquido hasta el punto de medición si la altura es la misma en todos los puntos entonces las presiones van a ser iguales las presiones en todos los puntos es la misma entonces ¿esto para qué nos sirve? imagínense que tenemos un recipiente de gran tamaño ¿no? donde o sea por ejemplo al ser muy grande tiene sus limitaciones para poder ver el nivel de líquido y generalmente no son de vidrio ¿no? estos recipientes entre más grande pues el vidrio no va a funcionar porque pues porque no tiene la resistencia mecánica adecuada ¿no? entonces se va a reventar entonces son de acero inoxidable de plástico de algún polímero con cierta resistencia mecánica ¿no? entonces no podemos ver a través de este recipiente por lo tanto no sabemos cuál es el nivel de líquido ¿no? entonces y es necesario en algunos casos conocer el nivel de líquido una forma de hacerlo muy común para poder medir medir el nivel de líquido es colocar mediante una aquí podemos colocar con una tubería unir otra sección de tubo pero transparente puede ser una varilla de vidrio de la misma o de una altura similar al recipiente de forma que lo conectemos a la varilla o al tubo perdón conectemos el recipiente al tubo al tubo y eso nos va a permitir a través de este tubo de vidrio ver la altura en el tubo de vidrio ¿no? entonces la altura en el tubo de vidrio va a ser igual a la altura del recipiente de mayor tamaño entonces vean que podemos ir viendo cómo va el llenado del tanque viendo nuestro tubo de vidrio entonces es mucho más fácil hacer esta medición a través del tubo de vidrio que ir y tener que subir con una escalera y ver cuál es el nivel de líquido en lugar de hacer eso porque puede ser un líquido tóxico un líquido que se evapora si nos asumamos nos caemos ¿no? entonces mejor acá mejor ver acá a través de esta tubería ver el nivel de líquido le comentaba ¿no? por ejemplo este no es porque está conectado a otro lado pero imagínense que esto estuviera conectado acá y fuera transparente sería este este tubo el que nos permitiría ver por ejemplo cuál es el nivel de líquido dentro de este tanque ¿sí? es una de las aplicaciones ¿no? otra aplicación es en topología y construcción es para calcular los desniveles ¿no? entonces por ejemplo hay ciertas regiones ciertas zonas en donde hay una inclinación ¿no? del suelo entonces para poder construir se requiere construir o sea es decir una construcción debe ser completamente horizontal para poder resistir el movimiento telúrico ¿no? los temblores entonces se debe colocar una cimentación que sea horizontal entonces para saber cómo vamos a construir esta cimentación para que sobre esa cimentación la casa la construcción la planta el laboratorio lo que sea tenga siempre un nivel un piso horizontal necesitamos calcular la inclinación o el desnivel entonces una forma de hacerlo vean es acá estos señores colocaron estacas estacas generalmente de madera son listones de madera se entierran en la tierra pero además estos deben colocarse de forma vertical ¿no? para eso hay otro principio que es el principio de la plomada que si ustedes colocan acá un peso de un peso por ejemplo de un metal y lo lo amarran a un hilo la caída va a ser completamente vertical entonces de esa forma pueden verificar que colocaron el poste de forma vertical bueno pero ese es otro tema ahora lo que nos interesa es saber cuál es el nivel horizontal entre estas dos estacas entonces lo que se usa es una tubería de plástico de polipropileno generalmente transparente dentro de esta tubería se adiciona agua agua cuando se adiciona el agua debemos tener mucho cuidado de que no se generen burbujas en nuestra tubería cuando es de polipropileno es muy común que como el polipropileno es tiene cierta hidrofobicidad esta cierta cierta característica de repeler el agua entonces prefieren las burbujas quedarse cuando pasa el agua entonces quedan adheridas a la superficie del polipropileno entonces es importante removerlas ya sea golpeándolas generalmente es golpeándolas y una vez una vez que ya tenemos lleno nuestro tubo con el líquido libre de burbujas entre la tubería vean que lo único que podemos que tenemos que hacer es levantar la manguera levantar la manguera y debido a que la presión en este punto y la presión en este punto es la misma porque son mangueras abiertas están abiertas a la atmósfera entonces la presión en este punto y en este punto es la presión atmosférica porque están abiertas a la atmósfera entonces significa que las alturas de acá y de acá es la misma entonces ya marcas en tu listón de madera marcas la altura acá y marcas la altura acá ¿sí? y lo que queda para medir el desnivel es la diferencia de la altura de este punto a este punto y la altura de este punto a este punto y eso te va a permitir calcular cuál es el desnivel de ese piso ¿sí queda claro eso? Sí, pero ok entonces bueno esta es una forma una aplicación del principio de vasos comunicantes ahora vamos a hablar bueno rápidamente realmente este solo vamos a comentar cómo lo hace el profesor Acevedo junto con la profesora María Eugenia Costas este experimento para verificar el principio de vasos comunicantes entonces en este a ver si se puede ah bueno yo les recomiendo que vean este conjunto de videos con mucha calma después después de la sesión o sea porque es la verdad mis respetos para el profesor Acevedo explica de una forma que da ganas ¿no? de de experimentar hace todo con un cuidado o sea primero una de las cosas que que tiene mucho cuidado es en los niveles entonces él utiliza no tiene su nivel de burbuja no se explica cómo usarlo pero antes de montar lo primero que hace es nivelar entonces este nivel de burbuja es muy parecido al principio a este esta medición del desnivel lo que busca es que la burbuja quede en el centro entonces va adicionando pequeños cartones para que esta superficie quede completamente horizontal y por eso les decía que esto cuantificar el desnivel es muy importante sobre todo si va a ser un laboratorio se requiere por ejemplo imagínense una mesa donde está inclinada y se se vaya rodando algún material de vidrio pues es peligroso pero también para poder controlar las presiones para poder controlar los sistemas de la mejor manera ¿no? entonces es muy importante lograr esta 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 superficie plana sea horizontal ¿sí? entonces él lo describe con mucho cuidado ¿no? entonces cómo se hace esta cómo lograr esta superficie plana nivelada después coloca coloca un recipiente vean con un diámetro bastante compartidamente mayor con una tubería que tiene acá de un polímero me parece que también es polipropileno entonces coloca el recipiente sobre la superficie este recipiente tiene una llave una llave aquí también hay llaves que este tipo de llaves algunas son de vidrio por si hay material corrosivo y otras son de polímero también es polipropileno de alta densidad y algunas mucho más sofisticadas son de teflón para evitar que que se corroan que en algunos casos se puede disolver dependiendo de que material se está utilizando entonces esta llave abre y cierra para permitir el flujo de líquido entonces después conecta una manguera de polipropileno de este lado y lo que va a hacer un poco lento después voy a pasar al siguiente llena su recipiente con líquido y después bueno les comenté que estaban conectados la manguera de líquido la manguera de plástico con el recipiente de vidrio entonces coloca a un lado un soporte universal y con esta pinza de tres dedos sostiene la tubería de plástico la sostiene y lo que va a hacer es adicionar va a adicionar líquido en esta tubería de plástico se va a ir adicionando con una jeringa líquido y con una regla nos explica incluso cómo cómo debemos sostener la regla para lograr que en el momento en que veamos veamos un plano horizontal y debe estar acá otra persona sosteniendo la regla para que no se por la acción del torque no se incline esta regla entonces tenemos que ver el nivel de líquido para que lo marquemos también acá el nivel de líquido el mismo nivel acá lo vamos a marcar acá entonces una vez que marcamos el nivel en la manguera lo que tenemos que hacer es ir adicionando líquido hasta alcanzar ese mismo nivel él usa una lo que va haciendo es ir adicionando el menisco va a tener diferentes formas dependiendo del material que tenga por la los efectos hidrofóbicos pero lo que va a hacer es ir adicionando gotas de líquido hasta lograr que este nivel de la manguera sea igual al nivel de este recipiente y después la parte digamos todo esto es la preparación del experimento y la parte crucial es una vez que logramos que los dos niveles sean iguales si el principio de vasos comunicantes es cierto y si las alturas son iguales y por lo tanto las presiones son iguales o al revés si las presiones son iguales las alturas son iguales entonces significa que ya logramos igualar la altura implicaría que las presiones en este recipiente y en este recipiente sean iguales a pesar de que tengan formas diferentes entonces cuando abramos la válvula que esperaríamos les pregunto que esperaríamos cuando abramos la válvula con el nivel de líquido que cambien que permanezcan constantes que esperaríamos que dicen ustedes una vez que abramos la válvula permanezcan constantes muy bien alguien más tiene la válvula libera aire o que hace la válvula ah correcto muy bien no la válvula muy buena pregunta la válvula la válvula está conectado a este recipiente de mayor diámetro acá hay líquido también acá hay una tubería de vidrio que también hay líquido dentro de la válvula hay líquido y todo esto debe tener el mismo líquido la misma temperatura entonces cuando abrimos la válvula lo que hacemos es permitir flujo de líquido del recipiente de mayor diámetro al recipiente de menor diámetro o al revés del recipiente de menor diámetro al recipiente de mayor diámetro es lo único que va a permitir el flujo o sea esta válvula cuando está cerrada cierra la comunicación entre estos dos recipientes cuando está abierta permite la comunicación del fluido en estos dos recipientes no sé si queda un poco más claro sí pues yo digo que se quedaría igual porque como ninguna de las presiones está ganando el volumen no tendría que cambiar en ninguna de los recipientes correcto muy bien sí entonces entonces por ejemplo ¿qué pasaría? uno pensaría bueno está más grande el recipiente entonces va a generar mayor presión entonces si hay mayor presión entonces va a empujar el fluido hacia acá y lo va va a cambiar la altura aquí ¿no? ese sería ¿no? un argumento pero como el principio de vasos comunicantes nos dice misma altura misma presión y los dos recipientes están abiertos a la atmósfera entonces como bien dice su compañera cuando abramos las presiones ya son iguales y por lo tanto no debemos ver cambio en la altura entonces cuando el profesor libera abre la válvula se emociona porque no ve nada no ve cambio ¿no? entonces ese es un experimento donde esperamos no ver nada ¿no? generalmente uno buscaría un experimento donde cambia algo ¿no? pero en este caso no deberíamos observar ningún cambio ¿sí queda claro eso? sí profe sí profe sí profe ok muy bien entonces yo les recomiendo que vean con mucho cuidado estos videos son muy interesantes como explica con mucho detalle para tener cuidados ¿no? experimentales y da muchos datos interesantes muy bien ahora vamos a hablar vamos a hacer un conjunto de experimentos virtuales donde miren tenemos un equipo para medir la presión entonces después vemos algunas características de este de este tipo de instrumentos pero bueno en este punto acá hasta acá es donde se va a medir la presión por ejemplo si yo lo pongo acá voy a medir la presión en este punto si lo bajo voy a medir la presión en este punto ¿sí? entonces tengo y puedo tener varios manómetros a ver estos se llaman manómetros que miden la presión perdón ¿eh? y acá tenemos una regla y acá tenemos una malla bueno aquí estamos una malla y lo que vamos a hacer es primero vean este tenemos dos válvulas una que nos permite llenar y otra que nos permite remover agua o líquido entonces vamos a colocar un manómetro acá y vamos a ah fíjense antes antes vean que si yo coloco el manómetro aquí me da de 101 101.325 kilopascales entonces 101.325 kilopascales ahora voy a ponerlo en el fondo déjame tirar más agua del recipiente ahí está y me da 101.362 kilopascales entonces vean hasta la superficie del recipiente tengo una presión de 101 320 con 325 y acá 101 con 362 primera pregunta ¿por qué hay una diferencia de presión si no tengo líquido? ¿por la altura? por la altura ok pero vean que no tengo líquido no hay líquido porque si recuerdan porque la presión atmosférica es distinta porque la presión atmosférica es distinta ok recuerdan que la presión en el fondo del recipiente se debía a que hay una columna de líquido o de fluido entonces acá no hay fluido aparentemente no hay fluido ¿por qué las presiones son diferentes? pues es como perdón habla no 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 más puede ser que el aire actúe como fluido claro el aire es un fluido y el aire tiene peso su densidad es muy baja es vamos a hacer un cálculo pero es punto cero 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 un gramo sobre centímetro cúbico o sea es muy muy baja comparada con el agua con el agua la densidad del agua así a grandes rasgos es un gramo sobre centímetro cúbico la del aire es punto cero cero un gramo sobre centímetro cúbico pero aún así es un fluido entonces y ese fluido genera un peso un peso en el fondo del recipiente entonces tiene una masa muy pequeña porque la densidad es muy pequeña pero aún así tiene densidad porque tiene masa entonces la presión también va a ser la densidad del aire por la altura por la gravedad vamos a suponer vamos a suponer que la gravedad en este punto y en este punto es la misma ¿por qué? porque vean que hay unos una diferencia de tres metros ¿no? entonces en tres metros no hay cambios digamos drásticos de la gravedad cambia cambia pero no es drástico para mostrar este cambio en la presión lo que da origen al cambio de la presión en el fondo del recipiente y arriba en la superficie se debe a la masa del aire que se encuentra aquí ¿sí queda claro eso? sí pero muy bien si yo quito la atmósfera es aquí dice que puedo tener atmósfera y puedo no tener atmósfera si quito la atmósfera o sea el aire ¿qué creen que pase con las presiones? van a ser iguales van a ser iguales entonces su compañera dice quito la atmósfera o sea de alguna forma quito el aire toda la atmósfera y debo esperar bueno más bien no perdón acá pasó otra cosa bueno aquí quitó todo el aire entonces las presiones son cero ¿no? en los dos puntos sí ¿sí queda claro eso? profesor entonces el aire es el que tiene que ver con que cambien las presiones por ejemplo en distintas partes de la ciudad o por ejemplo aquí en Acapulco y así sí la altitud sí la altitud o sea por ejemplo supongamos que este este punto es nivel del mar ¿no? y nos vamos digamos a a ver a ver para que se noten aquí nos vamos unos metros arriba y pensemos que acá es Ciudad de México y acá es Acapulco ¿no? que está a nivel del mar entonces hay una diferencia de presiones nosotros estamos a una menor presión en Ciudad de México que en Acapulco en Acapulco que está a nivel del mar tiene una mayor columna de aire y al tener una mayor columna de aire tiene un mayor peso sobre esta superficie y por lo tanto una mayor presión entonces nosotros tenemos ahora una columna de aire pero de este lado solamente esta columna de aire voy a tratar de ejemplificar acá tenemos cinco metros cinco metros de acá son cinco metros y hay otros vamos a decir que tenemos seis metros de columna de aire mientras que en Ciudad de México solamente tenemos un metro de columna de aire son ejemplos esos son datos que solo estoy dando por este simulador pero no son las alturas reales entonces nosotros tenemos una altura o sea una columna de aire de un metro pensemos mientras que en Acapulco tienen una columna de aire de seis metros por eso esa diferencia en columnas lo que da origen a la diferencia en presión si queda claro gracias por eso sentimos no sé cuando están en el autobús o en el coche y van de Ciudad de México a Acapulco sienten que sus oídos como o sea dejan de escuchar un poco como que se les revienta en algunos casos por el cambio de presión porque aumenta la presión ¿sí? sí ok muy bien ahora vamos a visionar líquido entonces vamos a otra vez quiero que vean qué pasa cuando conforme adicionamos líquido entonces vean que ahí está esta punta está midiendo la presión prácticamente en el fondo del recipiente cuando adiciono esta cantidad de líquido vean que la presión ahora pasó de 101 325 a 101 954 kilopascales entonces vean que cuando no teníamos nada teníamos una presión mayor de 101 362 kilopascales entonces ese cambio en presión de este punto a este punto se debe a la altura de aire cuando nosotros adicionamos líquido la presión aumenta y aumenta porque ahora no solamente tenemos la columna de aire sino tenemos en esta parte la columna de líquido en la medida que aumenta la cantidad de A de líquido vean como aumenta la presión llenamos acá aumentó la presión pero porque está midiendo unos centímetros abajo de esta columna entonces vean que acá pasamos de 101 364 kilopascales acá 130.619 kilopascales entonces esta diferencia de presiones se debe ahora a la altura de líquido hasta ahí queda alguna duda no profe no muy bien ok excelente muy bien ahora vamos a hacer unas preguntas que pasa si la densidad de líquido disminuye es decir pasamos de agua que tiene aproximadamente una densidad de mil kilogramos sobre metro cúbico o un gramo sobre centímetro cúbico qué pasa si bajamos la densidad qué significa bajar la densidad significa este por ejemplo pasar de agua a gasolina qué pasaría con esta diferencia de presiones qué esperarían con esta diferencia de presiones bueno puede ser que que aumente que baje nos dice perdón que que eh Claudia Valeria sí yo esperaría que aumente porque pues nada más ok ella siente que va a aumentar esta diferencia de presiones qué dicen los demás que aumente o que disminuya la diferencia de presiones creo que pueda repetir la pregunta por fa claro déjame sacar mi hoja de cálculo ok la pregunta es en estos momentos tenemos una densidad de cien kilogramos sobre metro cúbico entonces tenemos en agua tenemos una densidad de cien no de perdón de mil perdón perdón disculpen kilogramos sobre metro cúbico o un gramo sobre centímetro cúbico de las dos formas podemos escribir es factores de conversión con esta densidad del agua tenemos una diferencia de presiones déjame poner presión uno y acá voy a poner presión dos acá la presión uno vamos a decir que es en el fondo del recipiente es de ciento treinta punto seiscientos diecinueve y en el en la parte superior del recipiente que es ciento uno punto trescientos sesenta y cuatro muy importante siempre poner unidades kilopascales 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 entonces eso es nuestra diferencia de densidades con una densidad de mil kilogramos sobre metro cúbico entonces la diferencia de densidades que es p voy a poner p uno menos p dos va a ser de veintinueve kilopascales entonces la diferencia de densidades es veintinueve kilopascales significa obviamente que la densidad la la presión en el fondo es mayor que la presión en la superficie porque la diferencia de presiones es de veintinueve punto veinticinco kilopascales hasta ahí vamos bien si profe si bien muy bien hablamos de una presión hidrostática ¿verdad profe? discúlpeme ya hablamos de una presión hidrostática bien vamos a decirle porque vamos a cambiar de líquido porque la palabra hidrostática se refiere a una columna de agua entonces vamos a decir que es una presión fluido estática o sea de cualquier fluido estático de que no está moviéndose y fluido de que es puede ser agua puede ser gasolina o puede ser miel como dice ahí ¿se me explicó? sí pero hidrostática es cuando es agua y fluido estática es cuando es cualquier fluido vamos a poner gasolina entonces ahora la pregunta es ¿qué pasa con esta diferencia de presión aquí le voy a marcar en un color para resaltarla ¿qué pasa con esta diferencia de presión si ahora pasamos de una densidad de 100 kilogramos sobre metro cúbico a una densidad menor la gasolina que es un hidrocarburo va a tener una densidad menor a la del agua entonces ¿qué esperan ustedes antes de hacer el experimento ¿qué esperan ustedes con esta diferencia de presiones esta diferencia que me refiero a esta diferencia de presiones ¿qué esperarían que ocurra? uno que aumente que baje o que se quede igual no voy a cambiar el nivel de líquido solamente vamos a cambiar el tipo de fluido pasar de agua a gasolina entonces ¿qué dicen? ¿disminuye? uno dice que disminuye la diferencia de presiones disminuye ajá perdón ¿quién más? yo digo que va a aumentar aumenta muy bien yo también que va a disminuir ajá si que disminuye disminuye ok parece que va ganando que disminuye ¿alguien piensa que queda igual? no ok muy bien vamos a hacer el experimento y después vemos qué pasa entonces vamos a pasar a la densidad la gasolina hasta de color cambia entonces vamos a ver ahora las presiones esperen antes la densidad pasó de mil manera mil a setecientos setecientos kilogramos sobre metro cúbico ya pasamos a setecientos kilogramos sobre metro cúbico o cero punto siete gramos sobre centímetro cúbico vean que la densidad es menor a la del agua pasamos ahora de una presión de ciento veintiuno punto ochocientos treinta y uno a una densidad de ciento uno punto trescientos sesenta y cuatro uno punto trescientos cincuenta y dos pero creo que acá perdón voy a repetir el experimento porque es que este medidor no se ve pero estaba dentro de mi líquido entonces se hizo que mi que el error experimental sea otro discúlpenme eso pasa con los experimentos entonces aquí voy a regresar aquí al agua discúlpenme ahí está en el agua voy a anotar otra vez los resultados porque hubo aquí vean que es diferente porque el error experimental estuvo en que puse el medidor unas moléculas dentro del líquido bajo en el mismo líquido por eso se veía por eso la la presión era diferente entonces aquí es trescientos veinticinco ahora sí voy a pasar y la la diferencia de presiones de veintinueve punto veintinueve kilopascales no afecta las conclusiones pero para que tengamos la medición correcta después vamos a pasar a gasolina en gasolina la densidad de setecientos kilogramos sobre metro cúbico o punto siete gramos sobre centímetro cúbico acá la presión es de ciento veintiuno ochocientos treinta y uno y acá es de ciento uno punto trescientos veinticinco si me di cuenta porque la presión acá y acá deben ser iguales ahorita comentamos por qué pero bueno ahorita comentamos y ahora la diferencia de presiones debe ser ciento veintiuno menos entonces nos da un valor menor en la diferencia de presiones entonces la pregunta es por qué los que habían pensado que iba a aumentar esta diferencia de presiones por qué por qué consideraban que iba a aumentar no vamos a juzgar a nadie solamente vamos a tratar de entender esto yo la verdad me confundí porque pensé que la gasolina era más pensé que el agua ah ok ok entonces pero lo que queda claro lo que queda claro es que fíjense lo que estamos calculando es una diferencia de presiones la presión uno vamos a decir que es la presión voy a bien un momento un momento Gracias. La presión 1 es la presión aquí en este punto es la presión 1 y acá vamos a llamar la presión 2 que debe estar fuera en la superficie del líquido no dentro del líquido, debe estar fuera. Entonces ahí la presión 1 va a ser de acuerdo a la ecuación que acabamos de obtener la densidad la densidad por la altura por la gravedad. La densidad del componente 1, que en este caso puede cambiar de gasolina a agua la altura en este caso la altura la estamos dejando constante y la gravedad que también es constante la presión 2 es la densidad 2 o sea que la densidad de 2 es la densidad de la atmósfera del aire por la altura por la gravedad. Entonces la diferencia de presiones va a ser la presión 1 menos la presión 2 si la altura vean que la altura es la misma entonces no disculpen disculpen la altura acá es es 0 o sea porque no tenemos no vamos a considerar en la atmósfera entonces va a ser la densidad de 1 por la altura por la gravedad menos la densidad de 2 voy a poner mejor para no confundir aquí vamos a poner altura 1 y altura 2 y aquí vamos a poner gravedad entonces vean que esto lo podemos escribir como por la altura 1 menos la densidad por la altura 2 por la gravedad y esto es la diferencia de presión ¿no? entonces lo que vemos es que si cambia la densidad de 2 que es la densidad de la atmósfera no cambia la densidad H2 no cambia H1 no cambia son constantes entonces estas son constantes permanecen constantes lo mismo que la gravedad vamos a decir que es constante y lo único que cambia es la densidad del fluido 1 entonces cuando cuando la densidad del fluido 1 aumenta vean que de esta ecuación vemos que la diferencia de presiones va a aumentar si la densidad del fluido 1 disminuye entonces de esta ecuación podemos ver que la diferencia de presiones disminuye ¿si queda claro eso? si profe si entonces entonces si pasamos ahora el caso contrario si aumentamos la densidad y pasamos del agua a la miel que su densidad es de 1420 1420 1.400 1.42 gramos sobre centímetro cúbico la diferencia de presiones va a ser 1.42 entonces si la densidad disminuye la diferencia de presiones disminuye si la densidad aumenta la diferencia de presiones aumenta ¿si? ahora bueno hasta ahí queda alguna duda pregunta ¿podría abrir la hoja de cálculo en la parte del agua por favor? si claro listo gracias entonces ahora voy a regresar a la densidad del agua ahí está y ahora lo que vamos a hacer es modificar la gravedad ¿qué esperan que pase si ahora pasamos de una gravedad de 9.8 metros sobre segundo del cuadrado que es la gravedad promedio en la tierra y pasamos a una gravedad promedio en Marte que es menor entonces ¿qué creen que pase con esta diferencia de presiones? va a bajar va a bajar ¿no? también va a disminuir veamos primero vean que ahora en este caso cambia tanto la presión de la digamos de este punto como este punto entonces vamos a ver bueno antes vamos a hacer en nuestra hoja de cálculo para ver qué pasa con las presiones ¿no? vamos acá eso va a ser tierra y vamos a regresar a tierra que es 9.8 vamos a notar las diferencias de presiones para tierra con agua y tenemos 130.619 y acá tenemos 101.325 la diferencia de presiones es 29.29 kilopascales ahora vamos a pasar a Marte en Marte pero aquí falta poner gravedad es igual a voy a poner g nada más metros sobre segundo al cuadrado es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado acá para Marte la gravedad es de 3.7 metros sobre segundo al cuadrado y vamos a ver qué pasa con las diferencias de presión entonces acá es 49.448 y acá es de 38.359 entonces vean como bien habían dicho baja hay un descenso en la diferencia de presiones en el punto 1 menos el punto 2 pero vean que también baja las presiones tanto en el punto 1 como en el punto 2 entonces eso quiere decir que la gravedad va a afectar a los dos puntos tenemos que ver por qué bueno déjenme aquí Proceso, disculpe ahorita ¿Podría también mostrarnos las fórmulas de arriba? Por favor Sí, claro Gracias ¿Estas se refiere a estas? Sí, a esas Gracias Listo, profe Gracias Entonces Bueno, las diferencias de presiones siguen siendo en el punto 1 y en el punto 2 La presión en el punto 1 pues es la densidad en el punto 1 por la altura en el punto 1 por la gravedad Y acá en el punto 2 es la densidad en el punto 2 por la altura en el punto 2 por la gravedad En este nuevo experimento que estamos haciendo bueno, también estamos calculando la diferencia de presiones va a ser presión 1 menos presión 2 va a ser igual a la densidad 1 por la altura 1 menos no, pero por la gravedad menos la altura la densidad 2 por la altura 2 por la gravedad En este caso en este experimento estamos manteniendo constante las densidades en el punto 1 y en el punto 2 la densidad es igual No, no, no disculpen disculpen No, no no es la misma densidad disculpen estaba pensando que está dentro del punto no las densidades siguen siendo diferentes porque es una atmósfera es una atmósfera y abajo estamos con el líquido Entonces ahora vean que va a bajar tanto la presión de 1 como la presión de 2 porque la gravedad va a bajar Entonces en conjunto las dos densidades las dos presiones bajan pero comparativamente con el caso anterior donde la presión baja esta diferencia de presiones va a disminuir si la gravedad disminuye y esta diferencia de presiones va a aumentar si la gravedad aumenta aunque de forma individual las dos van a disminuir pero la diferencia de presiones por ejemplo si la gravedad baja la diferencia de presiones baja si la gravedad aumenta la diferencia de presiones aumenta ¿Ok? Entonces, es lo que esperamos acá, ¿no? Entonces, ahora, si pasamos de Marte a Júpiter con una gravedad de 24.9, entonces, lo que esperaríamos, de acuerdo a las ecuaciones, 24.9, es que vamos a pasar de una presión de 331.878 a 257.48. Vean que al aumentar la gravedad, aumenta las presiones individuales. Lo mismo acá, bien, bajamos la gravedad y disminuyen las presiones individuales y también disminuye la diferencia de presiones. Acá aumentamos la gravedad, aumentan las presiones individuales, P1 y P2, y también aumenta la diferencia de presiones. ¿Sí queda claro eso? ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta? No, pues. Muy bien. Ok, excelente, muy bien. Ya, bueno, ya vimos aquí las diferentes variables. Ahora vamos a pasar a otras configuraciones que tiene que ver con el principio de vasos comunicantes. Entonces, vean que si estamos a la misma altura, las presiones van a ser iguales, sin importar, vean, la sección transversal. La sección transversal puede cambiar, pero al estar a la misma altura, las dos presiones van a estar, van a ser iguales, ¿no? Entonces, puedo subir un poco. Bueno, aquí por eso necesitamos la enmayado. Pues acá, a dos metros, la presión es de 111.738, y a la misma altura. Espérenme. Se descompuso mi manómetro. La sección transversal puede irla con la misma altura. Bien. Hay. Hay. Gracias. Gracias. Ahí está. Hasta parece, ¿no? Que está haciendo unos experimentos. Entonces, vean que a la misma altura, sin importar la sección transversal, las presiones son iguales. Entonces, hay que tener cuidado acá, por ejemplo. Vamos a ver si nos sale a la primera. Ahí está. Sí, entonces, mismas alturas, mismas presiones. Y ya podemos pasar a analizar. Vean qué pasa. Ahí está. En el fondo de estos dos recipientes, tenemos la misma altura. Vean que acá está la presión atmosférica, presión atmosférica, está abierto el sistema. Las alturas en estos dos manómetros es la misma. Ahora, ¿qué esperarían si yo coloco este bloque en esta parte, en esta tubería? Bueno, esta sección cilíndrica. ¿Qué esperarían con la presión de este lado? Aumente. Aumente. ¿Y los demás? Sí, igual que aumente. Aumente. Vamos a ver. ¿Y qué creen que pase con el nivel de líquido acá? También va a aumentar. También va a aumentar. ¿Y qué creen que pasen con las diferencias de presiones en estos dos puntos? Yo creo que permanecerán igual. Permanecerán igual. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo también digo que igual. Yo también digo que van a estar igual. Igual, vamos a ver. Miren. Adicionamos este peso. El nivel de líquido acá aumentó y las presiones permanecieron iguales. Vamos a agregar un poco, uno más. Se va a escuchar. En conjunto, las dos presiones aumentan. Acá el nivel de líquido disminuye y acá el nivel de líquido aumenta. Vamos a agregar un poco más. Ahí está. Ahí está. Ya llegó al estado estacionario y sigue aumentando el nivel de líquido y acá baja más. Y las presiones siguen iguales. ¿Por qué? Porque siguen estando en la misma altura. Correcto. Siguen estando a la misma altura y vean que acá se ha sustituido. Voy a quitar una. Aquí al inicio. Teníamos una columna de líquido de este punto a este punto que daba origen a esta presión. Acá tenemos la misma columna de líquido. O sea, la misma altura de la columna de líquido. Si nosotros adicionamos un bloque, vean que la columna de líquido disminuye, pero esa columna de líquido, ahora vean, pero la presión sigue siendo la misma porque ahora ese nivel de líquido queda sustituido por el peso que ahora genera este bloque. Si yo adiciono más, vean que desplazo el fluido hacia este lado. Ahora vean que el nivel de líquido acá aumentó para poder compensar, o sea, está fluyendo para compensar las presiones. Vean que el sistema lo que está haciendo es igualar las presiones. Tiene que desplazarse hacia acá para poder igualar las presiones. Entonces, desplazamos líquido de este lado se eleva para que las presiones sigan siendo iguales. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí, pero profe, ¿eso es parte del principio de Arquímedes o no tiene nada que ver? Es parte del principio de Pascal. El principio de Arquímedes, ahorita lo vemos, vamos a pasar a ese. Bueno, ahorita vemos el principio de Pascal, pero el principio de Arquímedes es el siguiente. Acá tenemos un recipiente de líquido y si nosotros voy a quitar estos anuncios para que no distraiga y vean, acá tenemos esta es una es un no es si es una balanza, ¿no? pero vean que adentro de esta balanza lo que tiene es un resorte o puede ser también un este una una unión metálica que con el esfuerzo genera una corriente eléctrica que se transforma o que queda calibrada, está calibrada para que la pantalla nos dé masa. Entonces este por ejemplo antes no sé si alcanzaron a ver en los mercados sobre ruedas en lugar de tener balanzas tienen un disco un disco donde tienen la escala entonces ese disco lo que tiene es un resorte entonces si ustedes me voy a no se vea este resorte lo que hace es que se extiende y al extenderse la está como calibrado para que dependiendo de cuánto se extienda me dé la masa o sea pueda transformar esta este desplazamiento de este de este elemento mecánico con masa algo aquí ocurre así pero bueno aquí es electrónico puede ser que sea un resorte lo que tenga o puede ser dos metales que en el momento en que se genera este esfuerzo lo transforme a una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica esté calibrada y ya en una en una en un circuito se transforme a masa se hagan los cálculos de forma interna pero bueno ese se conoce como dinamómetro el dinamómetro muy bien ahora nada más para aclarar eso y acá tenemos una balanza convencional de placas de platos perdón entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a colocar este o sea vamos a bajar todo este sistema a este recipiente que tiene líquido entonces nosotros bajamos para que ingrese al líquido vean quiero que vean la masa acá cuando agregamos acá esta masa es de 200 gramos pero vean que aquí es de 197 gramos adiciono un poco más y es de 193 gramos vean que lo que está ocurriendo es que en la medida en que yo me sumerja vean que este este objeto que tiene una masa de 200 gramos en este equipo lo está registrando en 187 gramos no significa fíjense les pregunto ¿creen ustedes que está perdiendo masa este bloque porque se está adicionando en esta en este recipiente con líquido o sea pierde masa no no solo está contando la masa que está fuera del agua correcto muy bien muy buena observación si ustedes cuentan en este punto 015 gramos corresponde si lo suman con este ya nos dan los 200 gramos entonces seguimos bajando voy a bajar voy a bajar voy a bajar y sumerjo prácticamente bueno ya se sumergió todo pero vean no 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 llegó a 0 sino llegó acá 74 gramos que si sumamos con esto nos dan los 200 gramos entonces lo que está ocurriendo no es que está perdiendo más este bloque lo que ocurre es que hay una conforme nos vamos introduciendo al recipiente hay una fuerza de flotación habíamos hablado de la fuerza debido a la gravedad el peso del objeto y una fuerza y otra hay otra fuerza que se llama fuerza de flotación que es la que ejerce esta fuerza de flotación es igual a la masa de líquido desplazado multiplicado por la gravedad entonces ese es el principio de Arquímedes ahorita tratamos de describir las ecuaciones ahora en este otro ejemplo con este dinamómetro vean que lo que vamos a hacer es introducir entonces conforme introducimos el objeto vean que se recorre es como si estuviera registrando menos masa o menos fuerza entonces va registrando menos fuerza menos fuerza es un mergen ahí lo que vamos a hacer es fíjense que acá se desplaza una cantidad de líquido si nosotros introducimos este líquido acá que esperarían con la longitud de esta barra que aumente o que disminuya o que se quede igual que se estire más o se quede así ¿sí me explicó? creo que no no lo puede hablar sí entonces vean que conforme voy a regresar teníamos vean que esta barra es un resorte que está estirado estirado hasta el tercer nivel entonces si yo meto este objeto en este recipiente con líquido vean que ya no está tan estirado el resorte ahora solo está estirado hasta casi el segundo nivel ¿hasta ahí vamos bien? sí ahí está y ahora vamos a otra vez ahí está y la pregunta es ¿qué va a pasar con la longitud de este resorte si yo nuevamente tomo este líquido y lo coloco en este balde? ¿va a regresar al 3? va a regresar al 3 vean que conforme agregue más es el mismo líquido entonces regresa nuevamente a 3 es lo mismo que estábamos viendo acá pero acá lo vemos con fuerza porque aquí el dinamómetro mide fuerza y acá mide masa entonces vamos a analizar por qué ocurre esto y esto es el principio de Arquímedes pero a ver es conseguir cuando nosotros cuando se introduce un objeto en un fluido entonces acá cuando está dentro del fluido voy a dibujar esta parte ¿no? del recipiente voy a esquematizar nuestro objeto con una circunferencia una esfera entonces hay una fuerza debido al peso del líquido o a la masa del líquido es una fuerza que hace que esta fuerza debido a la masa del objeto hace que se estire este resorte hace que acá registre con este instrumento una masa de 200 gramos ¿no? cuando nosotros introducimos este objeto dentro de este recipiente con el líquido hay una fuerza que se opone a esta fuerza debido a la masa del objeto esa fuerza se conoce como la fuerza de flotación o fuerza bollante ¿no? por ejemplo en una alberca si ustedes intentan meter una pelota de playa en la alberca como que hay una fuerza que impide ¿no? como que se resiste a que podamos colocar la pelota dentro de la alberca ¿no? entonces esa fuerza que se está resistiendo es la fuerza de flotación ahora ¿cómo calculamos esa fuerza de flotación? y eso es a través del principio de Arquímides lo que nos está diciendo mira el principio de Arquímides es que es que cuando yo introduzca el objeto se va a desplazar una cantidad de líquido esa cantidad de líquido va a ser multiplicado por la gravedad va a ser igual a la fuerza de flotación en otras palabras esta fuerza de flotación va a ser igual a la masa de líquido desplazado le voy a poner LD líquido desplazado por la gravedad es decir el líquido que una vez que sumerja va a quedar acá ese es el líquido desplazado mientras que la fuerza debido a la masa del peso va a ser la masa del objeto esta masa del objeto que en este caso es 200 200 gramos por la gravedad ahora si es una otra forma de ver esto es que cuando nosotros introducimos este objeto lo que vamos a derramar el líquido derramado va a tener el mismo volumen que el objeto es decir si pensamos que aquí tenemos un centímetro cúbico cuando coloquemos dentro de esta probeta vamos a desplazar también un centímetro cúbico entonces pensemos que el volumen del objeto es b la densidad del fluido del agua vamos a poner aquí la densidad del fluido voy a ponerle uno y ro va a ser la densidad del objeto entonces vean que la fuerza debido a la masa va a ser el volumen del objeto por la densidad del objeto por la gravedad otra vez a través de la definición de densidad recuerden densidad es masa sobre volumen entonces la masa va a ser densidad por volumen entonces es la densidad del objeto que voy a introducir por el volumen del objeto y esto multiplicado por la gravedad ahora lo que dice el principio de Arquimides es que el volumen desplazado va a ser el mismo el volumen de este líquido va a ser igual al volumen del objeto entonces voy a poder calcular esta fuerza de flotación ya sea con la masa o con la densidad del líquido desplazado que vamos a poner acá que es densidad 1 de este líquido por la gravedad entonces esa es otra forma de calcular la fuerza de flotación hasta ahí queda alguna duda profesor ¿qué era MLD? es la masa de líquido desplazado ok gracias profesor esto es diferente al empuje ¿no? no es el es el empuje esta fuerza de flotación es el empuje ¿por qué? ¿por qué la pregunta? no nada más es que no había visto que se podía definir con otro nombre fuerza de flotación que desde la prueba me lo enseñaron que es empuje ah que 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 sí voy a ponerla acá entonces es fuerza de flotación empuje o fuerza bueno bollante es un anglicismo ¿no? bollante fuerza bollante muy bien bueno nada más para concluir esta parte y por qué es útil es que por ejemplo en las balanzas en las balanzas consideran esta fuerza de flotación porque todos nosotros estamos dentro de un fluido entonces ese fluido debe considerar la densidad del aire entonces la fuerza resultante por ejemplo va a ser la fuerza resultante va a ser la fuerza debido a la masa menos la fuerza de flotación en la que se opone entonces va a ser fuerza debido a la masa es volumen por la densidad dos por la gravedad menos el volumen por la densidad uno por la gravedad esa es la fuerza resultante la fuerza que miden la balanza a través lo que mide es una fuerza y lo transforma a masa entonces pero debe considerar la diferencia de densidades con esta fuerza resultante en las balanzas se transforma se pasa a masa pero para poder hacer realmente el cálculo de masa es necesario considerar la fuerza bollante entonces para eso es necesario considerar la diferencia de densidades y la densidad del medio donde todos estamos cuando medimos un objeto de su masa está inmerso en un fluido que es aire entonces hay que considerar la fuerza flotante o fuerza bollante o empuje del aire entonces ¿cómo se considera? simplemente adicionando acá la densidad del aire ¿sí queda claro eso? Sí ok muy bien entonces vamos a bueno se nos está terminando la sesión me gustaría concluir con avanzar un poco en los manómetros ¿cómo se mide la presión? entonces tenemos diferentes métodos unos son piezómetros que lo que miden es el contacto entre dos metales de diferente tipo genera una corriente eléctrica o manómetros en U o manómetros de carátula de aceite que es lo que me gustaría comentar con ustedes porque son de los más comunes este señor nos ayuda mucho porque va a desarmar este manómetro entonces este por ejemplo no es un manómetro de carátula de aceite déjame ver si no no es un manómetro era el reflejo de la luz pero en general los manómetros están inmersos en aceite porque están inmersos en aceite o sea está lleno de aceite todo este manómetro eso se llaman manómetros de carátula de aceite y es para evitar que la esta esta barra metálica que indica la presión vibre por ejemplo si está conectada una bomba de agua a un equipo generalmente los equipos mecánicos vibran entonces para evitar que vibre la manecilla todo queda inmerso en una carátula de aceite para que debido a la viscosidad del aceite no vibre la manecilla y podamos ver con mucho detalle cuál es la escala que está indicando esta manecilla entonces por eso se llaman manómetros de carátula de aceite hasta que están llenos de aceite entonces acá nos muestra cómo lo conecta una bomba aquí marca cero vean cómo no está midiendo una diferencia de presión y lo conecta y llega hasta 100 entonces se desplaza ahora ¿por qué se desplaza esa manecilla? entonces lo que hace es la desarma y tenemos esta parte del manómetro que se llama tubo de burdón el tubo de burdón vean lo que hace es en esta parte de abajo acá es donde entra el fluido puede ser gas puede ser aire entonces entra acá el fluido y por acá está entrando el fluido ese fluido va a entrar por este tubo este tubo de acá es el que se conoce como tubo de burdón entonces entra por acá el fluido todo este este tubo de cobre depende del material que se use pero puede ser un tubo de cobre entonces ese tubo de cobre queda lleno del fluido por ejemplo si es aire lo que estamos midiendo todo esto se llena con aire si es agua se llena con agua si es aceite lo que estamos midiendo se llena todo esto con aceite entonces cuando entra el fluido y entra con una presión entra con una presión el tubo de burdón se va a deformar o sea entre mayor presión es como si la C esta C que se forma perdón es me perdí es este se va a abrir la C o sea se va va a haber un esfuerzo una fuerza que va a abrir la C entonces al abrirse la C se va a mover todo este mecanismo todo este movimiento se va a transmitir a través de este mecanismo y esta esta parte esta pieza metálica lo que va a hacer es moverse hacia acá hacia arriba o hacia abajo y ese movimiento es el que está asociado al movimiento de la manecilla entonces lo que se hace es que se calibra la deformación de este tubo de burdón con el desplazamiento de la manecilla con la presión entonces se requiere de otros instrumentos para poder calibrarnos generalmente manómetros en forma de U entonces acá a ver acá me parece que muestra como mire ah mire ahí está ¿no? otra vez vamos a ponerlo mal punto pues ahí ve se ve como se mueve ¿no? la manecilla pues lo gira y va a hacer el mismo efecto va a entrar el gas el gas o sustancia acá va a deformar y se va a mover y vean como mueve esta pieza para mover la manecilla bueno y bueno el video explica con mucho detalle los algunos fenómenos por ejemplo si se oxida estas piezas se pueden quedar pegadas y la escala queda la manecilla queda atorada etcétera ¿no? o sea lo que él explica es cómo arreglar estos manómetros ok muy bien pero fíjense que aquí hay una una cuestión una pregunta a ver si va a entrar aquí un fluido entonces esta pieza metálica debe soportar la corrosión del fluido imagínense que estamos midiendo ácido sulfúrico la presión de ácido sulfúrico o algún ácido más fuerte entonces eso va a hacer que toda esta parte de acá se corroa y con el tiempo se va a vamos a tener fugas de ácido sulfúrico entonces hay otros manómetros que son manómetros de diafragma ese es el tubo de burdón manómetros de biafragma o de acordeón el tubo de burdón es el que acabamos de ver se deforma y nos permite medir la presión ahora el tipo de burdón más adelante burdón burdón diafragma entonces los otros manómetros estos manómetros de biafragma son los que se utilizan cuando tenemos fluidos muy corrosivos o peligrosos que no pueden estar en contacto con los elementos mecánicos del mismo manómetro entonces a ver si lo adelante aquí me puso perdón bueno creo que no pero bueno acá va a entrar el fluido en esta parte muy parecido al tubo de burdón pero en lugar de inundar todo el tubo de burdón lo que hace es que acá tenemos en esta parte de acá es un es un elemento que puede ser de un metal resistente por ejemplo acero inoxidable o también puede ser algún polímero resistente como teflón donde tiene cierta deformación entonces cuando entra el fluido deforma o sea no permite que pase el fluido pero se deforma y al deformarse eleva esta pieza mecánica pero sin tocarla hay una protección una membrana impermeable que es ya sea el acero inoxidable o el polímero de alta resistencia que hace que cuando se deforme empuje esta barra empuje la barra y empuja el elemento mecánico muy parecido al tubo de burdón pero en lugar de que entre el fluido lo que se transmite es el movimiento nada más y con eso ya puede mover la escala entonces con eso nos permite medir la presión de fluidos corrosivos o peligrosos hasta ahí queda alguna duda pregunta no profe no profe ok muy bien entonces los manómetros estos manómetros reportan una presión estándar ¿sí? ¿qué significa esa presión estándar? significa por ejemplo supongan que con un manómetro de tubo de burdón nos dan una presión de 1.5 atmósferas ¿no? nos dan esta esta presión en este tubo este tubo de burdón esta carátula nos da la presión pero a unas condiciones estándar ¿qué significa eso? significa una gravedad estándar la gravedad estándar es de 9.5 806 metros sobre segundo cuadrado esos son valores estándar y una densidad del agua de un gramo sobre centímetro cúbico ¿sí? entonces estas son las condiciones estándar entonces ahora si nosotros queremos calcular la altura la altura de nuestro digamos de una columna de líquido que nos dé esta misma presión debemos considerar estas condiciones estándar entonces nosotros vamos a medir por ejemplo la presión local esta presión local pues nosotros vamos a medir una altura de nuestra columna de líquido local con una gravedad local y una densidad por ejemplo del agua local donde la estamos así midiendo esta presión local debe igualarse con la presión estándar esta presión estándar implica que la gravedad es esta y la densidad del agua es esta y lo que tenemos que hacer para poder comparar nuestras medidas por ejemplo de altura es calcular la altura estándar o sea es decir cuando reportemos las alturas deben ser las alturas estándar entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la misma ecuación que hemos estado trabajando la altura por la densidad por la gravedad todo esto local va a ser igual a la presión estándar que va a ser lo mismo altura gravedad densidad pero ahora estándar y lo que vamos a hacer es calcular la altura estándar esta es altura estándar entonces vamos a despejar entonces queda que es altura densidad gravedad todo esto local sobre la gravedad y la densidad estándar y eso nos va a dar la altura estándar entonces por ejemplo imagínense que nosotros hacemos la medición de una altura de una columna de líquido y nos sale que la altura resulta ser dos metros la densidad local esto es local medimos la densidad del agua es de punto novecientos noventa y cinco gramos sobre centímetro cúbico y la gravedad local es de nueve punto setenta y ocho en la ciudad de México entonces esas son nuestras condiciones locales ahora lo que vamos a hacer es calcular la altura estándar la altura que tendríamos que reportar en algún informe por ejemplo va a ser la altura local que fue dos metros por la gravedad que es cero punto novecientos noventa y cinco gramos sobre centímetro cúbico por la gravedad local que es nueve punto setenta y ocho metros sobre segundo al cuadrado y la densidad la la gravedad debe ser la estándar acá abajo que es esta nueve punto ochocientos seis metros sobre segundo al cuadrado por la densidad estándar del mismo fluido que es agua que es uno punto cero gramos sobre centímetro cúbico ok y hacemos el cálculo hay que tener cuidado con las unidades acá la ventaja es que la densidad estándar y local tiene las mismas unidades entonces esto nos va a permitir bueno la unidad para cancelarlos y luego acá también esta las unidades de gravedad también y al final solo nos va a quedar las unidades de distancia entonces cuánto es ahora la altura estándar cuánto les da 1.98 1.98 1.98 sí lo mismo entonces vean que esta es digamos una característica de los que hay que tomar en cuenta cuando se mide con los manómetros para reportar la altura estándar lo que tenemos que reportar son alturas estándares no las alturas locales porque las alturas locales pues dependen de la densidad y la gravedad donde se está haciendo la medición entonces lo que se reporta habitualmente son alturas estándar en el momento en que se hace la medición de presión muy bien ahora nada más para concluir nuestra sesión de hoy vamos a hablar nos falta bueno acá está como el profesor Acevedo nuevamente hace este cálculo de por ejemplo la altura de esta columna de líquido la compara con la medición de presión aquí en milímetros de mercurio y calcula las alturas estándares a través de las densidades locales la gravedad local incluso nos muestra cómo medir la densidad del fluido con un densímetro de flotación es un densímetro muy usado por ejemplo para medir la concentración de cloro la concentración de gas cloro cuando el cloro por ejemplo de doméstico que es una solución acuosa de hipoclorito de sodio esa concentración generalmente se mide con este tipo de equipos pero bueno no tenemos mucho tiempo pero bueno vamos a ver ahora la visión microscópica de forma muy rápida entonces para eso pues necesitamos primero solamente hacer un comentario fíjense que si nosotros pensamos en un gas ese gas está formado por partículas si hablamos del gas ideal estamos pensando en un gas donde tiene masa pero no tiene volumen está complicado de ver imaginarse eso son como puntos con masa pero bueno este modelo del gas ideal lo que hace es considerar a las partículas que se están moviendo en un recipiente con un volumen conocido a una cierta velocidad y cuando estos dos estas dos partículas chocan va a haber en este momento cuando se está desplazando llevan cada una dependiendo de sus masas y sus velocidades llevan diferentes energías cinéticas cuando chocan hay una en este instante en el momento en que chocan hay una transformación de la energía cinética a energía potencial pero uno de los principios es que se conserva esta energía cinética y esta energía potencial para que vuelvan a rebotar y choquen con las paredes o se vayan en este caso no hay paredes entonces se van entonces este es digamos un principio de una teoría que se conoce como la teoría cinética que después verán en sus siguientes asignaturas solo es para introducir esta visión microscópica de la presión entonces donde vemos a las partículas que tienen una masa definida y que pueden chocar transformando en el instante del choque la energía cinética en energía potencial y luego regresar su movimiento cambiar la dirección de su movimiento ¿no? en el caso ideal estos choques son completamente elásticos es decir toda la energía cinética que tenían en el inicio se transforma energía potencial y se vuelve a transformar en energía cinética entonces esas digamos algunas características del gas ideal desde el punto de vista microscópico ahora eso ¿cómo afecta la presión? ¿o cómo está asociada la presión? entonces cuando acá podemos adicionar con esta bomba gas ¿no? un gas tenemos un recipiente y quiero que vean la presión acá vean acá está 300 Kelvin y acá está el manómetro voy a reiniciar no hice notar esto vean que donde no hay partículas vean que la presión es cero adiciono partículas y vean que en el momento en que estas partículas chocan con las paredes del recipiente ya tenemos una presión de 5.8 vean que la presión vean quiero que vean la presión que ocurre cuando adicionamos más partículas más partículas implica más choques con las paredes vean cuando cada partícula que choca en el gas ideal vean que las energías cinéticas se transforman en energía potencial y otra vez energía cinética y cambian la dirección del choque pero todas ellas en algún momento van a chocar con las paredes entonces vean que los choques con las paredes indican un incremento con la presión de la presión voy a adicionar más partículas más partículas mayor presión y así puedo adicionar cada vez más partículas ¿sí? ahora esto desde el punto lo que quería mostrar con esto es que no hay bueno no lo voy a demostrar o sea se puede demostrar se pueden demostrar todas las ecuaciones calculando por ejemplo la energía que se conoce la energía de momentum o sea la energía que lleva cada partícula debido a su masa cuando choca con la pared y luego sumar todas estas energías debido al momentum a este choque entonces y con eso se determina esta suma esta integral determina o está asociada a la presión entonces este momentum esta energía debido al movimiento depende de la velocidad de las partículas entre más velocidad tengan estas partículas mayor fuco mayor fuerza van a chocar en las paredes y por lo tanto mayor presión vean que una forma de incrementar esta velocidad es incrementando la temperatura vean aquí la temperatura es 300 Kelvin entonces vamos a aumentar un poco la temperatura y vamos a llevarlo acá a 453 Kelvin aumenta la temperatura y si vieron voy a regresar un poco el incremento de la temperatura hace que el movimiento de las partículas o la velocidad promedio de las partículas se reduzca si yo aumento la temperatura la velocidad promedio de las partículas aumenta y vean que el hecho de que aumenta la velocidad promedio de las partículas hace que esta velocidad o esa energía con la que chocan en las paredes aumenta y por lo tanto la presión aumenta puedo seguir aumentando y aumenta la presión entonces bueno lo que quiero mostrarles con esto es que desde el punto de vista microscópico la presión corresponde a los choques de las partículas con las paredes estos choques con las partículas con las paredes representa están asociados con la velocidad entre mayor velocidad tengan las partículas mayor presión entonces hay una relación temperatura presión que macroscópicamente nos las da la ley del gas ideal muy bien ahora habíamos dicho que la presión desde el punto de vista de las dimensiones representa una energía por unidad de volumen o una desde el punto de vista mecánico es fuerza por unidad de área pero desde el punto de vista digamos energético es una perdón ahí está ahí está entonces desde el punto de vista energético es una una densidad volumétrica de energía energía sobre volumen ahora ¿a qué se debe esta energía? pues en un volumen definido ¿sí? la energía se debe a los choques de las partículas en las paredes entonces estos choques es lo que le da ese término energético bajo la temperatura baja la velocidad baja la energía a volumen constante baja la presión ahora si yo reduzco el volumen reduzco el volumen vean que acá era energía sobre volumen pues yo espero yo espero que la presión aumente 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 bueno hasta ahí llegó si aumento la temperatura aumenta la velocidad aumenta esta energía de los choques aumenta la presión si aumento la cantidad de partículas aumenta el número de choques aumenta la presión y si sigo aumentando va a llegar un momento en donde revienta de tanta presión se están liberando partículas y los choques reducen la temperatura reduce y la presión reduce bueno esta es la visión microscópica muy a grandes rasgos de la presión pero para que tengan una visión general de lo que es la presión un poco de cómo se mide algunas aplicaciones interesantes etcétera hasta aquí queda alguna duda pregunta no profe no ninguna excelente muy bien vamos a ver un último experimento que también lo muestra el profesor Acevedo que es el diablillo del descartes que lo que trata de mostrar es o sea aquí yo les recomiendo que lo vean aunque es un experimento muy sencillo hay que tener ciertas digamos cuidados experimentales entonces lo que hace es llenar este este gotero con agua de forma que la densidad del gotero con agua se iguale a la densidad del agua o sea es decir cuando yo con el gotero tomo un poco de agua vean que tomo un poco de agua lo que vamos a lograr es que se igualen las densidades tanto del gotero como del agua y vimos a través de la flotación y del peso que si se igualan las densidades va a quedar suspendido el objeto entonces lo que vamos a hacer después es colocar el gotero en el recipiente y después lo que hay que hacer es lo que hace él es presionar presionar el bote y el gotero cae entonces vamos a verlo digamos un poco más esquemático solamente con este experimento este es realmente muy sencillo es uno ahí uno llenamos el recipiente dos llenamos con un poco de agua el gotero que es lo que hizo y tres presionamos y vean que esta esta escala lo que hace es el nivel de presión entre más presionemos entre más presionemos más cae el gotero si dejo de presionar queda hasta arriba si presiono queda hasta abajo la pregunta es ¿por qué? pero bueno eso queda como para que lo piensen o reflexionen ¿por qué? al presionar más el gotero cae ¿sí? ¿qué? o sea a través de la presión ¿qué implica que cuando presionemos presionamos el gotero cae? ¿por qué? ¿a qué se debe a que cae el gotero cuando presionamos cada vez más? esa es la pregunta que me gustaría que reflexionen y que discutiremos la siguiente sesión para cerrar ya esta parte hasta aquí ¿queda alguna pregunta o duda? no no perfecto ok muy bien ya se nos está terminando la sesión si no hay preguntas les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente sesión muchas gracias a todos gracias gracias profe que tengan buen fin de semana gracias 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 profe hasta luego gracias profe cuídese igualmente cuídense vamos a ver gracias gracias Gracias.